Yo nací en la aldea Cerro Alto, ¿verdad? Y como mi familia, mi mamá era de allá, mi papá era de San Raimundo. Yo nací en el 36, 25 de marzo de 1936. Yo me hice maestro en la Alameda, Chimaltenango, maestro de educación primaria. Estudié en la Universidad de San Carlos. Mi ambición era impartir la clase de matemática. Me casé con una sanjuanera. Era hija de doña Adelina. Ya falleció Martita. Ella también le gustaba todo lo que yo hacía. En relación a lo que hice por San Juan, estaba la reina indígena. ¿Qué quiero contar? Como pueblo era tierra de las flores. Entonces yo en lugar de ponerle reina indígena, le puse reina de los jardineros. Hasta la fecha todavía existen. Vi clases aquí en mi pueblo de San Juan. Yo fundé el Lira. El Lira, que está en el campo. Y fui el primer director de Lira. Veintitrés años trabajé en el Lira. Formé parte del equipo de fútbol que representó en su temporada a San Juan Zacatecas. El club social y deportivo San Juan. Donde yo dirigí. Mi hermano Mario y yo dirigimos el equipo. La construcción de los portales de aquel lado, yo la dirigí. A mí me dieron la oportunidad a la municipalidad. Que se hiciera ese pedazo ahí. Donde estaba la extensa. Porque ahí no había portales. Estuve en México cuatro años. Con décadas. Y aquí de Guatemala. Y allí ocupé cargos. Siempre por parte. Por un problema que el gobierno quería interesarse. En que la gente de aquí San Juan. Y de donde fuera. Aprender a hablar bien. La castilla. O sea, el español. Para hacer más rápido. Combatir el analfabetismo. Cuando se cayó en la iglesia. La iglesia se cayó de frente al parque. Y entonces había que recurrir a algunos sanjuaneros. Que estaban bien ocupando cargos en el gobierno. Y entre ellos está el licenciado Rafael Péllez. Pero el que más me ayudó fue el coronel Hugo Chulio Búcaro. Que era mi compañero en todo sentido. Porque jugábamos fútbol juntos. Y cabalmente lo primero que hizo. Fue mandar trabajadores del ejército. Para que viniera a... A como se llama, a ver las ventanas. Las puertas y todo. Surgieron la idea de consagrar a la sangre preciosa del Cristo. Entonces yo la sometí a consideración de los directivos. Y en efecto, gracias a Dios. Yo, como presidente, consagré a la sangre preciosa del Cristo. Me he sentido muy agradecido con Dios. Porque lo que soy y lo que tengo, se lo debo a Dios.